¿Qué me decías, Copioli? Que no hablarías con la persona que está a cargo de la situación. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué van a decir? ¿Van a ir a comer esta noche? Con Ignacio nos conocemos hace muchos años. Ignacio, Ignacio. Ignacio, Nacho. ¿Qué hay? Hay vida fuera de la brigada. Sí, 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 ya veo que en realidad no veo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés miedo? Miedo no, no tengo miedo. ¿Sabes qué tengo? Tengo una mezcla grosa de odio, decepción, bronca, desilusión, todo eso tengo. Qué loco. Que Ignacio haya venido a la brigada es pura casualidad. ¿Casualidad? No creo. ¿Sabés que no creo? Vos sabés que con vos aprendí a descreer un poco de las casualidades. Sí. Me parece más bien un plan maestro tuyo. Y me parece que sos mucho menos boluda de lo que yo creo. Ah, boluda también, plan maestro, boluda. Boluda y mujer. En este caso viene a ser lo mismo. Venga. Te tengo que dar una noticia. No soy ninguna boluda y mucho menos barca. Vos no terminaste de entenderme, pero yo no soy como vos pensás. ¿Claro? No. Menos mal que no llegamos a nada, le damos. Tuvimos así. Y en su momento cuando se cortó dije... Puta, qué cagada, ¿no? No estar con este tipo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Buenas noches. Sí, te vas a cambiar, ¿cierto? Tenés una comida, ¿no? Sí, tengo una comida, sí, sí, con Nacho. Sí, 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 me tengo que cambiar, exactamente. Bueno, ¿me puedo ir? Anda, Copioli. Buenas noches. Macho, guarda, ¿eh? Porque es líder, es capitana, le manda más. Hacé algo, porque si no, nos vamos a quedar sin el liderazgo. Hola. Hola, Tomás. Sí, sí, habla Patricia. Eh, no, quería avisarte que Franco volvió. ¿Está ahí con vos? No, no está conmigo. Pero como hoy te dije que quería tomar decisiones, te quería avisar que tomé una muy importante, y es que me separé de Franco. ¿Qué? Sí, no quiero que opinen y que me des consejos ni nada, nada más. Te quería decir que... que de ahora en más todo lo que haga corre por mi cuenta, que es mío. ¿Qué querés decir, Patricia? Te juro, por Dios, que cada vez entiendo menos lo que pasa. Mira, cuando nos conocimos éramos muy chicos, pero ahora ya no, y... y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para tenerte o para perderte. Patricia, espera, escúchame. No, no te preocupes que no te voy a perseguir, ni te voy a acosar, ni nada. Nada más voy a tratar de estar atenta a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Bueno, pará, escuchamos un... ¿Patricia? Te mando un beso. Hola. No, y no quiero que ríes. Que estamos de nuevo, todo el mundo está hablando de lo mismo, viejo, de nuevo. Y el único que se habla es del tipo este nuevo que entró, no, no, nada. ¿Puedo hablar con vos un segundo, por favor? Sí. Bueno. Bueno, yo te dejo las pastillas, agarro el florero, agarro las flores y le voy a poner agua. Me voy con chicas, chicas, vamos a... Bien. Bueno, escuchame una cosa, me quedé un poco preocupado con lo que hablamos ayer, no entendí mucho. Es que no hay mucho para entender, o sea, hasta ahora la historia pasó por Franco y por vos y yo era como una especie de trofeo y las cosas cambiaron ahora. ¿Qué pasa? ¿Te asusta un poquito? No, 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 no es que me asuste, lo que pasa es que no sé bien por dónde pasa la cosa ahora. Ah, es una sensación que me resulta familiar, así no saber que va a ser el otro. Entiendo de qué hablas. ¿Dónde está Franco? No sé dónde está Franco, estoy pensando en mí, en cómo me siento yo. ¿Y cómo te sentís? Muy aliviada. ¿Está bien? Chau. Estamos todos reunidos, les pido por favor que se pongan las pilas. En este momento Ruiz está reunido con Castro, está tomando decisiones fundamentales, así que cada uno se me queda en su lugar. Quiero terminar el día en orden y en paz, ¿ok? Sí, estoy seguro, me van a echar, estoy seguro. No grites, ¿dónde está Copioli? Estoy acá, sí. Bueno, vos quedate tranquila que con vos está todo bien, seguro que te nombras jefas de operaciones y todo. Te voy a romper la boca si seguís hablando, ¿eh? Muy lindo, me reconforta tener bajo mis órdenes gente tan viva, tan piola. Acabo de decir que quiero terminar el día en orden y en paz y estos dos pelotudos se ponen a discutir. 099 Central. ¿Me repite, por favor? Vengan urgente. Hay un hombre, un ladrón, está atacando a mi marido, lo va a matar. ¿Usted dónde está? Encerrada en el cuarto. Llamamos, denme la dirección. Pasaje Garibaldi. 4687, por favor, vengan rápido, nos va a matar a todos. Tiene un cuchillo. Sí, ven, vamos, salen. Mujeres de mudo, diente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para, 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 ¿y nosotras que no vas a llevar a ninguna mujer? No, chicas, yo no voy a llevar. ¿Qué pasa? El tipo tiene un matrimonio de rehén. Escuchame. ¿Te sale? Pompé, y vos te venís conmigo. Nosotros van a... Paren, paren, paren. Hay una noticia. Hay un cambio, en realidad. A partir de este momento, Laura Copioli es la nueva jefa de operaciones. Perdón, jefe. ¿Qué dijo? Lo que escucharon. A partir de este momento, Laura está al mando. Vamos, muévanse. Hay un operativo. Copioli, hágase cargo. Vamos, muévanse. Vamos, muévanse. Vamos, muévanse. Vamos, muévanse.